No hay hombres, Charly. Bueno, pues qué tal chicas, bienvenidas mujeres en TBC a la gran discusión. Bienvenido, esta es tu nueva casa. Gracias, siempre ha sido mi casa. Pero es la nueva. ¡Tú nueva! Ay, qué raro, tú tienes a darle duro desde el principio. No, duro, la noticia que viene, la mejor del día. A ver. Tenemos ganador del Blu-ray. ¡Uh! Exactamente. Diles, mi nombre. Diles, de aquí veo. ¡Eh! 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 De la capirucha, exactamente. Y se llama... México, distrito, federal. Para que vean que sí hay, Hugo Amadeo Guillén. ¡Eh! ¡Eh! No, que no hay hombres, no es cierto. Hay hombres y ganadores. Oye, que venga personalmente por el regalo de que nos traiga unos... ¡Ay, sí! Es cierto, don Juan. Este es invitadísimo a venir aquí al canal, ¿no? Sí, sí. Se la va a mandar, pero si gusta venir de todos modos, es bienvenido. Sí, 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 sí. La gente que le va a venir acá para que... ¡Esto es increíble! También entre aquí en la discusión, ¿no? A ver si es cierto. A ver, chicas. Porque a donde uno va, empieza con la comida, la plática, sale el cigarro, el cafecito, y nunca falta la que diga, es que no hay hombres. Incluyendo a la del micrófono. ¡Claro! Que sí tiene, pero se queja. Bueno, para mí era su nombre. Así, exactamente. ¡Qué caray! Fíjate, eso como que se ha convertido en una especie de mantra de la vida contemporánea. Porque si tú le preguntas a las mamás y a las abuelas, ninguna hablaba del tema de que no hay hombres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver, la soltera de la casa que nos llega. ¡Ay, por qué yo! ¡Déjate a pesar conmigo! A ver, ¿se has quejado de que no hay hombres? Soltera, yo creo que sí, sí me he quejado en algunas ocasiones de que... Pues porque soy soltera, será por eso. Yo creo que los ritmos de vida que llevamos actualmente, bueno, tan solo en mi casa, que ando siempre del tingo al tango, que a lo mejor dejé mi ciudad natal. No sé, no sé el ritmo de vida. He preferido, la verdad, le he dado prioridad a mi trabajo, a la escuela. A lo mejor no me he enfocado a llevar bien una relación. ¿O qué será? Pues no sé. ¿O será que efectivamente? A mí me parece que el fondo de esto es incompleta. No hay hombres. Sí, ¿pero para qué? Porque para casarse, porque para qué los quieren. Porque, claro, pero es la única finalidad en la vida, tener a un hombre al lado. A ver, Paulina. Porque parece una ilusión. No, mira, yo sí definitivamente pienso... Bueno, sí, una ilusión es una finalidad. No, yo sí creo que sí siguen habiendo hombres, como tú dices, más bien depende de para qué, que hay tal vez menor el nivel de compromiso que estaban acostumbradas las mamás y las abuelas, en lo cual se catalogaba un hombre que típico que era de feo, fuerte y formal, que qué bueno que también pueden haber bonitos formales y fuertes, ¿no? Pero también sí han dejado de haber hombres, perdón, es que también hemos dejado de aparecer las damas. O sea, también un poco de nuestras conductas al tratarnos de liberarnos de tal manera que no está mal liberarnos, pero cuando empezamos a competir directamente de una manera, para mí, equívocada, una cosa es que seamos capaces y otra cosa es que perdamos nuestro rol también como mujeres, a que me refiero a la femineidad, al detalle, a ciertas cosas, pues también, si te vas a bajar de carro y el caballero en cuestión te quiere abrir la puerta y lo primero que le dices, ay, no seas payaso. Ay, no. Por favor, eso sucede. Y sucede mucho con las... ¿A poco no, Carlita? Pero ¿sabes qué? Hay mucha contradicción, porque al mismo tiempo que no quieren que les abran la puerta del coche, sí quieren que les paguen la cena. Ah, claro. Exacto. Y que corran con todos los gastos de la boda, ¿o no? Yo creo que nos hemos vuelto también como muy exigentes, nosotras las mujeres. O sea, yo sí pasé, yo ya me casé, pero sí pasé por una etapa en la que decía, es que no hay, y yo ya me quedé solterona porque nomás no hay. Pero es que a cada uno que iba uno conociendo, le quería que yo encontrara algún detallito, ¿no? Oye, pero no es una especie de obsesión que... No, es lo que decía Alma, sí es un sueño, para mí sí es un sueño casarme. Claro, sí es un sueño, pero cuando dejaste de estar con que un hombre, un hombre, un hombre, ¿no te apareció? Ah, sí, me relajé y dije, ay, ya, si va a llegar, mira, que llegue cuando tenga que llegar, y ahí me relajé. Ay, ya, 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 ya. De los casos de rol, hace 50 años la mujer no salía a trabajar, no era la que aportaba económicamente a la casa, y no tenía tantas libertades, desgraciadamente, pero ahora quieren conciliar, creo, en muchos casos, todas las ventajas de tener libertad con las ventajas de ser, pues, la más herida, de protégeme. Yo creo que el precio que debes de pagar, a lo mejor, a la situación que estás viviendo, ¿no? Oye, pero no crees que las mujeres tienen bastante responsabilidad porque asustan a los hombres. Oye, es a lo que iba yo a ir. En días pasados, hace como un mes, se acercó una señora en la boda de mi amiga, hace como tres semanas, me dice, yo soy la mejor amiga, entonces me veía que yo andaba corriendo, y me decía, ay, ay, mi amor, un día de esto ya también tú te vas a casa, y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué doy lástima si se supone que no, 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 es para dar lástima, ¿no? Y me dice, ay, mi amor, lo que pasa es que, es que te tienen miedo. Y yo dije, ¿miedo? Y yo como, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Miedo me hace en el espejo? ¿Para qué hago lo que es miedo? No, 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 entonces, aparte de darme risa, me dio como dije, bueno, ¿por qué soy la ternurita de, ay, ya se va a casar, pobrecita? Yo, la verdad, no me doy de esa manera. Sí, sí sueñas con algo así, sí tienes la ilusión de tener al hombre contigo, y que te apapás. Pero no solamente es de tener al hombre contigo. Pero, contéstame, contéstame, ¿sí es cierto de que los hombres les tienen miedo a las mujeres? Mira, yo creo que le tienen miedo a las actitudes de las mujeres. Por ejemplo, ahora que ya hay muchas empresarias, que hay grandes ejecutivas, que hay directoras de empresa, bueno, hasta presidentes de la república, se acostumbraron a mandar, y a un hombre le asusta terriblemente una mujer mandona. Pero, ¿sabes también qué es lo que sucede? Yo creo que lo que pasa es que estamos ahorita en el momento de transición, en el que tenemos que plantear cuál es la nueva figura del hombre, porque definitivamente tiene que cambiar. Y esa nueva figura del hombre, ¿a qué se refiere? Efectivamente, ya hay mujeres muy capaces, que son ejecutivas, que siempre las subieron, pero vaya, que pueden ejercer toda su capacidad. Entonces, hay que buscar ahora ese tipo de hombre que ya existe también, que es maravilloso, que él comprende y no entra en competencias. Pero, Paulina, hay otra cosa que no estamos tocando. La cuestión económica. Resulta que ahora la mujer, como tiene mayor capacidad económica, no todas, desgraciadamente, pero muchas las que tienen un trabajo, pues, que les deja, tienen mayores ingresos muchas veces que muchos hombres, y están acostumbradas a un estándar de vida, que al hombre le asusta pensar que él tiene que correr con todos los gastos. Porque, yo creo que también muchas mujeres transmiten el mensaje de que es mi dinero, es mi trabajo, mantener la casa, pagar todos los gastos, es tu problema como hombre. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Ahí es una bronca. ¿Por qué las mujeres no mandan el mensaje de que, ok, vamos a ser una pareja? Pero una pareja en armonía y compartiendo efectivamente todo. No solamente los arrumacos y el momento oscurito y la música baja, sino también las responsabilidades. A ver, que Sonia ya está como arrancando. Está dispuesta a correr en un momento dado con el gasto de la casa y que si tu marido, futuro marido, no tiene la misma capacidad económica o se queda sin trabajo, ¿seas tú la proveedora? Sabes que hace poco lo platicaba y dije, sí, sí estoy dispuesta a hacerlo. Tuve una relación de muchos años y hace poco platicaba, oye, es que estaría increíble poder hacer algo más, ¿no? Antes, a lo mejor no tenía la posición que hoy tengo, la escuela, el estudio y el trabajo que hoy tengo. Y tu casa independiente, tu auto y todo lo demás. He superado las expectativas y hoy me dice, no pienso ser el mantenido. Dije, pero si no te está diciendo que vas a ser el mantenido, pero pesa, pesa eso. Y esas palabras son textuales que acabo de escuchar. Sí, pero le pesa mucho. Error, mucho error. Yo creo que hay muchos que de dientes para afuera dicen, yo no quiero ser el mantenido. De dientes para adentro, ojalá esta me ayudara. A ver qué dice la voz en voz, porque ahorita sí está muy calladita. Lo que pasa es que no se trata nada más, yo creo, de dividir, por ejemplo, los gastos a la mitad. Esto es lo que nos gastamos en la casa. Esos gastos como si estuvieras en una empresa, ¿no? No, 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 eso no está bonito, porque además sí empiezan las competencias de me alcanza, no me alcanza. ¿Por qué no? A lo mejor el hombre se hace cargo de los gastos básicos. Y el sueldo de la mujer, ¿qué sirva para elevar un poquito ese nivel de vida? Para viajes, para lujos, para ropita, para... Oye, y así te complementas y no te estás peleando en si yo puedo más que tú. Sino, el chiste es, si yo ya tengo un nivel de vida. Yo creo que también para las cosas esenciales. Claro que cuando estoy en pareja voy a querer elevar ese nivel de vida. Y somos dos, lo podemos hacer y es más fácil. Mira, imagínate como en este cambio que tenemos, deseas cambiar el aspecto de la casa, ¿por qué la mujer no va a entrar? Claro. Es que es lo que se nos olvida, que somos un equipo. Claro. Y en el equipo tienen que participar todos, no quiere decir una, hacia la mitad y mitad exactamente. Habrán circunstancias, habrá momentos que uno apoya más el otro. Adelante. Existe sus objetivos, perdona. Yo les quiero decir algo muy importante, que yo, porque lo estoy viviendo, soy soltera, pero me pesa más lo que dice la gente alrededor que lo que realmente yo quiera. El hecho de que te digan los amigos, las amigas, la familia, oye, ¿ya para cuándo? Oye, no sé qué, oye, ya estás quedándote. Oye, si yo soy feliz con la persona, la familia, los amigos, o tú. Sí, yo soy feliz o lo superas en unos años. Y el caso es que hay una idea muy equivocada, que si no tienes una pareja estás incompleto, como si te faltara un miembro. Y no es cierto. Es que sí. Es completar en otro sentido. No es algo con lo que tú naciste que te haga falta. Es algo que la vida te va a dar y en lugar de verlo como un objetivo, si lo ves como un premio, yo creo que las cosas empiezan a pasar. A veces nos desesperamos, Charlie. Bueno, pues sí, pero antes se desesperaban a los 19 años, ahora ya a los 40 ya no es hora de desesperarse. Ah, bueno, todavía me falta, todavía me falta. Ay, estás muy chiquita, Alma, no tienes de verdad nada de qué por su parte. No, pero si quieren, hacemos una rifa. ¡Ay! Y aquí vamos a mis amigos. ¿A mí? ¡Qué soltero! ¡Ay, bien! ¡Soltero! 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 No, no nos ha hablado de su novia y se conociera a la novia de Víctor. ¡Wow! ¡Ay, Víctor! Pero no hay hombres, aquí en mi casa no hay hombres. ¡No! ¿Verdad que no? Y todos esos que estoy viendo aquí, que son, que son hologramas. Muchos, pero no machos. Ay, no es cierto. Realidades virtuales. Ya vamos, ya todos. Bueno, ya, se acabó el relajo. Ya nos tenemos que ir, pero bueno, que bien nos la pasamos aquí, verdaderamente. Acompáñenos, por favor, también el día de mañana. Ya saben, esta casa es para ustedes el día de mañana. Gracias por acompañarnos aquí en Mujeres. ¡El TBC! ¡Adiós!